Bueno es alabarte a Jehová y cantar calmos a tu nombre o al díximo Al anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche Te adoramos Espíritu Santo Te amo, te amo Te adoro mi Rey Gracias A Jehová cantaré en mi vida A mi Dios cantaré mi alabanza Y hay noche Y hay noche Y hay noche Y hay noche Todo el labio, todo mi Dios, cuán grande es mi vida Y tu poder, no dejaré de alamar y santificar a mi Dios Poderoso, todo mi Dios, todo mi Dios, cuán grande es mi vida Y tu poder, no dejaré de alamar y santificar a mi Dios Poderoso Te canto, Señor, y con todo mi corazón Te la damos, Jesús Aleluya, Señor Que esto es tu divina presencia, Padre Que toque a la vida, a cada corazón Yo va, cantaré, deje mi vida Yo va, cantaré, deje mi vida A mi Dios, 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 cantaré, deje mi vida Que te canta emoción Juntamente con la lupación adoradora este rey Aleluya, Señor Te alabamos Te bendecimos en tu nombre Aleluya, Señor Te adoramos Te adoramos Te adoramos